No, digo. Todo no. Casi todo. Bueno, ¿terminó? ¿Por qué no me deja hablar? Vengo a hablar. ¡Me saca la hilación de la cabeza! Hay una banda que está robando autos muy importantes, muy caros, lo desarman y venden los repuestos. ¿Qué datos tenemos, jefe? Todos los datos que usted necesite. Esta banda empezó a operar en Villul, que quizá ahora se trasladó a Belgano, pero tiene el mismo modus operandi, ¿ok? La información que es que hay un chabón, un buchón, que es amigo mío, que yo lo conozco, que se dedica al desguace de los autos, que les va a dar todos los datos precisos. Por ejemplo, acá tenés la dirección de los edificios, los autos, las patentes, los seguros, absolutamente charlen con los encargados de los edificios, que son los que más saben, ¿ok? ¿Por qué no...? ¿Por qué no viene con nosotros, Su? Me encantaría, pero no puedo. Hoy es un gran día. Me llamaron para darme un personaje con letra. No, eh... Nos contó, nos contó. Pero, ¿por qué sos tan...? Porque contó. Bueno, señor, pero a mí me interesa, así que le... Por fin le llegó la... ¿Escuchás? Mi vieja, que es una sanguínea, muy inteligente, me dijo que diente, es un tipo muy sensible. Y mi vieja no se equivocó. Jefe, se nos va a ir el buchón, ¿eh? Sí. No tenemos que ir. Sí, vamos a hacer esto. ¿Quedás diente, vos? Sí, vamos, Maísa. Sí. Voy con la rubia. Quedate diente, no te vayas. Vayan, que yo les cuento. Vayan, que yo les cuento. Vayan, que yo les cuento a diente. Qué bestias, qué bestias. Y canas tenían que ser. Perdón, ¿vos con quién vas? Con él. Ah, está bien, está bien. Anda. Bueno, ¿qué pasa, diente? Cuenta en el mudito. ¿Qué le pasa? Está triste. Nada, no me pasa nada. Yo no hablé con vos. No te pregunté nada, vos. Está bien. ¿Pero diente, habíamos quedado en él, ¿o no? Habíamos quedado, no sé. Yo no quedé con vos. Está bien, habíamos quedado. Anda con él, no te preocupes. Yo me voy a la máquina, me pongo un tema que hable de la absoluta y desoladora soledad. Sí, hace una cosa, diente. De la esquina, les pegás derecho, Panamericana, el primer mionca que vea, tirate abajo, solucionaste tu soledad, hermano, de una vez por todas. Yo estaré solo. Sí. Pero me quiero. Permiso. Che, diente. Sí. Avisá cuando termine, no sé si nos encontramos por ahí. ¿Estamos? Sí, estamos. Estamos solos. Este tipo me tiene harto. Bueno, cada uno tiene su historia, más lo que tú vas a hacer. Sí, cada uno tiene su historia y la tuya como para atrás, como el cangrejo. No, 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 hace lo que puede, ¿viste? ¿Vos hace lo que puede? Sí, lo voy a hacer. Bueno, no empezamos a hablar de eso, dale. ¿Qué? No, dame la llave. ¿Vos a bajar vos? Sí. ¿Tenés la llave? No. ¿La tengo yo? Manezco yo. Tenés que sacar la mano para que sea divertido. Pero para mí divertido. ¿Qué pasa, doctora? Estoy muy nerviosa. ¿Sabés por qué es eso, Patricia? Porque las mujeres cuando están embarazadas... No estoy embarazada. Se pueden ir. ¿Pero por qué yo? Si hablo él. ¿Ves que tenés la boca más grande que el cerebro? Patricia, no quise, la verdad, no lo hice con intención. Yo no... ¡Me callás! ¡La data de los autos! ¡Queremos la data de los autos! ¡Pará, pará! ¡Es un taller, es un taller del doctor Cuato. El dueño se llama Quique Sosa. ¿Dónde está? Está pegado al aeropuerto. ¡Está, esperá! ¡Me estoy contando! ¡Está pegado al aeropuerto! ¡Ave más! ¡Más! Y el tipo saca los repuestos de los autos y los mandan por avioneta a Uruguay. ¿Cuándo? ¡Es todo lo que sé! ¡Sabés más, la verdad de todos! ¡No soy embarazada! ¡A ver, me muerga! ¡A ver, me muerga! ¡A ver, mi idiota! ¡A ver si la encontrás ahí! ¡No! ¡No! ¡Suéltalo! 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 ¿Qué? Eh, mire, ¿qué pasó? Yo sé que se afanan autos de algunos edificios cajetillas del centro. Hay alguien en las concheras que le pasa, le chamulla los datos y se los levantan. Y se los afanan, es lo que sé, no sé más nada. ¿Qué más? Se juro que no sé más nada. No sé más nada, eso es todo lo que sé. Bueno, si se llega a enterar de algo más, nos avisa, por favor. Disculpe la molestia, ¿eh? Esta es la cochera del auto de Zafanar. De acá sacaron el auto. No le sé precisar esa información, jefe. Yo ese día tuve franco, ¿digo? Bueno, gracias, jefe, por todo. Bueno, a lo que guste. Marisa. Bueno, hermana, váyanse pidiendo algo, ¿eh? Yo ya voy. Sí, yo y mi soledad. Pero, ¿quién será? ¿Hola? Hola, Diente, Laura. ¡Laurita! ¿Cómo te extraño? Che, esto es un infierno, yo no puedo más sin vos. Hace tres horas que me fui, exagerado. ¿Ya llegaste? No, todavía no. Estoy en un parador a mitad de camino. ¿Tu viejo cómo está? Bien, bien. Me alegro. Che, Diente. Sí, decime, preciosa. Eh, bueno, vete a la edad más, ahora que me fui. Sí. ¿Y? ¿Y qué? Eh, nada, nada. Te fue a buscar. ¿Ah, sí? Sí, pero no te encontró. Sí, ya sé, Salame, que no me encontró, si no me hubiese enterado. No, claro. Ajá. ¿Y qué dijo cuando no me encontró? No dijo mucho. Ajá. Estaba nerviosito, eso sí. ¿Nerviosito cómo? Nerviosito. Así como es él. Ah, así, tipo nerviosito, tipo enojado. Tipo... triste. Pero ya se le va a pasar. Ahora va y se encuentra con la doctora Queen y en dos minutos se le pasó todo. Ah, sí. Bueno, vos. Decía una cosa, ¿vos me querés a mí? Yo te amo, Laura. ¿Qué preguntas? No parece. ¿Sabés qué voy a hacer? Te voy a llamar cuando se me dé la gana. Chao. Pero, Laurita, Laurita. Pero, Laurita, yo no quise. Pero, ¿quién me dio esta boca? ¿Quién me dio esta boca? ¡Ey! ¿Estás bien? No, no estoy bien. No sé para qué me preguntás por qué no te querés meter con mis cosas. Oh, pará, pará. No me quiero meter en las cosas. Quiero saber cómo estás. Bueno, no quiero hablar porque no quiero meterte en mis cosas. Bueno, no me vas a meter en las cosas. Nada más me importás, Laura. Y, eh, Patricia, te quiero... No, 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 no. Laura, dijiste que... Laura a Patricia te importó. No, 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 no. Patricia, no, no, no. Patricia, no, no, no. Patricia, no, 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 no. Patricia, no, no, no. Entonces, me preocupo. Nos dejamos de pendejadas y me decís cómo te fue con Franco. Bueno, mal, mal, porque se me complicó todo. Porque Franco se va a hacer los estudios, le van a dar bien. Se va a dar cuenta de que yo no puedo. Pero no dejés que se dé cuenta que vos no podés. Decíle directamente vos que no podés. ¿Cómo son las cosas? ¿Por qué tenés que hacer eso? ¿Por qué no vas de frente y hacer las cosas? Y que es fácil que es para vos enfrentarse. Y sí, es enfrentar las cosas. Escuchame, ¿por qué no? ¿Vos podés? Sí, no sé si puedo, pero estoy acá, por lo menos. Estoy acá enfrentando las cosas. ¿Qué? ¿Y por qué estás acá? Porque sí, Patricia, porque sí, porque me importás, porque... No sé por qué estoy acá. La puta madre, Patricia. ¿Viste que no es tan fácil decir la verdad y enfrentarse? ¿Qué es diferente? Yo no te puedo decir la verdad a vos, vos, a mí, yo, a Franco. Son dos verdades diferentes, Patricia. No, yo necesito... ¿De qué de verdad estás hablando? Yo, de lo que nos pasó, yo quiero saber por qué vos elegiste por mí. No elegí por vos. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no? No, no elegí por vos, man. Te enamoraste de Franco, listo. No, vos de un día para otro me dijiste que no me querías más. Éramos dos pendejos. Yo te odié con todo... Sí, éramos dos pendejos y por eso yo me confundí. Y como vos me dejaste por tu hermano, yo me quedé con él. Y bueno, Mató, te quedaste con él, listo. Te fuiste a Miami, pasaron ocho años. ¿Cuánto me amabas si vos te fuiste a Miami? Yo te amaba con toda mi alma. Me dolió, me dolió mucho lo que pasó. Y como me dolió tanto, me agarré de Franco para sustanerme porque me caía. Bueno, listo, ya está. Te agarraste, bueno, y no te caíste. Te fuiste a Miami, ya pasaron ocho años. ¿De qué querés hablar ahora? ¿Qué querés saber? Quiero saber. Quiero saber si me querías. Si te quería, te amaba con toda mi alma. Y quiero saber si me querés. La puta madre, Patricia.